Ahora en la que se nos viene, es el momento de escuchar al que sabe de economía y finanzas. Avistajes, por Diego Landi. Bueno, muy bien, y sí, como dice la presentación, el que sabe es usted, así que... Todo suyo, Diego Landi. Bueno, sí, en tensas las negociaciones con el Fondo Monetario todavía no hay un desenlace a la vista. Se estaría demorando el viaje de los negociadores del equipo económico del ministro Sergio Massa. ¿No viajaron? Yo tengo el dato de que no. Pedí confirmación, me hizo silencio estampa. Porque en el vuelo de vuelta de Puerto Iguazú a Buenos Aires, la cumbre del Mercosur, había unos funcionarios del masismo y decían vamos a viajar a Estados Unidos, pero no sabemos cuando bajamos del avión qué decide Sergio. Así que evidentemente lo frenó. Bueno, es que aparentemente Massa quiere tener todo cerradito, pero por ahora no está cerrado. Tiene miedo de que cuando vayan ahí los negociadores le empiecen a cambiar los tantos y no se vengan con lo acordado vía Zoom. ¿Se acuerda que decíamos que el Zoom estaba abierto? Había mucha negociación. La hotline. Exactamente. Pero bueno, se está tensando. Massa sabe que el Fondo Monetario está pidiendo una devaluación. El ministro sabe que no es posible hacerla. Ahora él es candidato, devaluar de alguna forma implica suba de precios, inflación, más pobreza. Claro. No está en su manual electoral ni en su hoja de ruta, por lo menos por ahora. Totalmente. Y el dato concreto de hoy es que el Fondo Monetario confirmó que la Argentina postergó pagos de vencimientos del corriente mes hasta el 31 de julio. O sea, patinó los pagos para adelante, un poco como había hecho en junio unos días y después terminó pagando dólares sin dólares. Recuerda que era mitad de ex, una parte en de ex, una parte en yuanes. Ahora lo que tenía que pagar la Argentina era un total de 2.600 millones de dólares. Eran 1.200 millones mañana viernes y el segundo y tercer vencimiento totalizaban 1.400 millones de dólares que estaban previstos para el 14. Y para el 28, no, lo prolongan, hay una posibilidad de decir, bueno, los voy a pagar el 31, el Fondo Monetario avisó que eso hizo la Argentina. Obviamente hasta ese momento no se declara un default. Igual todo el mundo entiende que no se va a llegar a esa instancia. La pregunta del millón es ver qué pide a cambio el Fondo Monetario, cuánto está dispuesto Massa a aceptar una devaluación chiquita, no algún tipo de artilugio con las importaciones, algún atajo. Todo eso es materia de negociación minuto a minuto. Mientras tanto, el dato es que la semana que viene, el jueves 13, cuando nosotros estemos acá, a las 4 de la tarde, el INDEC habrá dado la inflación de junio. Y habrá que ver si persiste la desaceleración o si vuelve a repuntar. Eso no solo va a impactar en el día a día de las personas, de las empresas, sino que también tendrá un profundo impacto en lo que es la pregadura de Massa. ¿Y qué va a hacer? Juegese. Bueno, acá tengo datos, porque yo cuando vengo acá le hago los deberes. Según la mayoría de las mediciones privadas, el número sería en torno al 7%. Baja un poquito. Baja un poquito. Bien. Algunas dan 6,7, otras 7,1. Pero recordemos que veníamos de un 8,4 en abril y después bajó un poquito al 7,8, si mal no recuerdo. Con lo cual estaría marcando un rumbo de desaceleración, que hay que ver si se mantiene consistente y si no hay la famosa volatilidad previa a las elecciones, que siempre hay algunos movimientos raros y se dispara un poquito el tipo de cambio. Hay que ver si eso ya lo tiene contenido el ministro de Economía. Así que bueno, veremos la semana que viene qué sucede con ese dato, que va también a marcar un punto importante en lo que es la carrera de la precandidatura de Sergio Massa. Muy bien.